Las 11 no avanzan. Están pasando gestos que les toca hasta dentro de una o dos horas. Esa es la molestia. Vamos a hablar. No están conversando. A la gente le están diciendo, ¿qué hora te toca? A las 11. Y lo están dejando pasar sin dejar. Vamos a hablarlo con los manifestadores. Vamos a apoyarlos. Hay gente mucho más mayores allá atrás que no está pasando. Lo que tienes que hacer ahorita, Javier, en esta fila que no pase nadie porque no les toca. Tienen que abrir aquella fila, no esta. Esta les toca hasta las 12 o a la 1 de la tarde. Tienen que cerrarla y abrir la de las 11. Hay una persona que está organizando. Vamos a checar los amiguitos. A ver, quiero que lo cheques. Le pasen los más que están más antiguos. Hola. Me gustaría que me dijeras cuál es el motivo de por qué están peleando. No estamos peleando. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? En esta fila hay gente que está formada que les toca como hasta las 12 o 1 de la tarde. Esta fila no debería de avanzar. Debería de estar parada. En aquel lado hay filas que están desde las 10.40, 11.40 y están parados. Esta fila no debe de avanzar porque no les toca. Nada más eso. Y además, les están preguntando, ¿qué horas te toca? A las 10 no les revisan sus papeles. Y no es cierto, la mayoría les toca como a las 12. Toda la fila es después de las 12. Toda la fila. Y los de las 11 están ahí atorados. No avanza nada. No avanza nada. No lo conocemos al joven, pero es el mismo caso. La verdad es que se están desesperando. La gente está muy ordenada esperando. Pero va avanzando. No les están revisando los papeles. La gente está muy ordenada. Tenme permiso. La gente está muy ordenada. La gente está muy ordenada. Plando diez, la gente está muy ordenada. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? 1, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 5, 7, 9, 10. ¿Dónde se ponen? ¿Dónde se ponen? ¿Dónde se ponen? ¿O qué? ¿Son tus amigos o qué pasa? No lo cogen No lo cogen No lo cogen No lo cogen ¿Qué es eso? No, yo no quiero nada. Yo no nada más quise observar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ya fui hasta el final de la silla? ¿Sabes qué es lo que me da coraje del coordinador? La planta... ¿Tú puedes escuchar la identidad? ¿Sí? ¿Sabe qué? Me dijo, venga, le vamos a escuchar la identidad. ¿Qué es eso? Me escuchó. ¿Qué es eso? Me echó. Me echó. Que por favor tengan una mejor organización. ¿Sabes por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?